¡Hola! 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 ¡Saluda a todos y seguimos en... ...Rece An Evil! En esta puta parte y vamos a ver cómo nos va. Bienvenidos. Bienvenidos. Tengo una selección de buenas cosas en ventas, stranger. ¿Qué estás vendiendo? ¡Estranja! Oh, yo... ¡Ah! ¡Ah, carajo! Me voy a torturar. Vamos a comprar el caserín de acá. Y vamos a comprar el mapita de Recontra Noob. Y empecemos con... Motherfucker Stranger. Y vamos a ver cómo nos va, eh. ¡En resenido! ¡A la weón! Vamos a ver... Oh, el Tum Tum. ¡Hola, guarda! ¡Oye! ¡Ay, chucha! ¡Bajó el gordito! ¡Corre, culona! Lo bueno es que como es gordito no puede... ...no puede tan rápido. A ver, ya se va a cansar. ¿Dónde estás, puto? ¡Ah, puta! ¡Vamos! ¡Ah, hijo de puta! ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Bien! ¡Murió! ¡Perfecto! ¿Habrá un tesoro por acá cerca? Si hay un tesoro cerca. Y está en este cuarto. ¡Wow! ¡Sacada! A ver, habrá que buscar el tesorito. ¡Oh! ¡Chucha! ¡Sacró una cosa acá! ¡Hola! 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 En esta vida nada es para siempre. Todo se acaba en esta vida, mi querido amigo zombie. Créeme, todo se acaba. La alegría, la tristeza, el amor, el odio. Los niños ratos también se acaban. ¡Vamos! ¡Hay algo! ¡Okey! ¡Vamos! ¡Hasta ahí con el Sniper! ¿Soy yo o la dinamita le explotó en la cara? ¿La dinamita le explotó en la cara? ¡Oh, oh! ¡Corre, p***! La dinamita no me va a dejar avanzar Bueno, tenía que usar el Sprite Mientras no existe otro gordo Oh, qué bien, lleno amarillo Mientras no me encuentre con un gordito, todo va a estar bien Necesito usar esto de acá Debería comprarme también la gallesta, pero no me alcanza la plata tampoco ¡Ah, carajo! Yo no puedo salir por ahí ¡Ahí! ¡Hola, p***s! Vamos a hacer algo bien chevere ¡Los zombies caen! ¡Ahí bajaron los p***s! ¡Ahí bajaron los p***s! Hay un botón, mira ahí Lo que me preocupa ¿Cuántos zombies van a caer? Caen y caen los zombies Hay un zombie siempre Abajo Odio al puto zombie este, al de las cuchillas El zombie que más odio Puta, el zombie de mierda que más odio Vamos a ver si Muy bien No se abre Ahora sí, muy bien En cámara lenta se abrió Pero se logró abrir Puta madre Uh, bien, dinamitazo Tiro dinamita, tiro dinamita Oh, vean allá Ok, vamos a bajar a esos putos que están ahí Mata a esos putos Oh, puto de mierda Bueno, vamos a meterle igual un balazo Abajo No creo que salga el gordo, ¿no? No creo que el gordo salga Porque el gordo ya salió con Leon No creo que el gordo salga conmigo acá Si era el puto colmo No creo, ¿verdad? Abajo Pero quién sabe Jump down No puedo, este, activar el poder de acá Claro que me acuerdo de este nivel Cómo no Cómo no Acordarse de este nivel basura Vean esa hermosura Abajo ¡Hijo de puta! ¿Sabes qué? Voy a empezar a ir de acá Combina Me voy de acá A la mierda Están los zombies arriba Están abajo Están todas partes, huevón Ah, imbécil No jodas Hay como un sniper allá o algo Hay como una bazooka, ¿vieron? Que estaba brillando ahí Ay, no, el gordo Hay un huevón que está lanzando Ay, te vi, puto, de mierda Ahí abajo ¡Ah! ¡No! ¿Cómo? ¡Ay, la puta madre! Justo estaba bajando Justo estaba bajando Y aparece el panzón este Mamarrata Y me mata, huevón No lo puedo creer No llegan a su puto Ahora voy con todo Ahora voy No, cuesta la vuelta A la huevona Oh, ese se llama Mala suerte, huevón Ese se llama Mala suerte Ahora sí, hueco más Ahora sí Cuando tú ya sabes qué hacer O en qué nivel Qué enemigo sale Ya como que Le agarra más Con fiesta de fuego, ¿no? Pero realmente Si eres nuevo No, pues te da un poquito de miedo Como a mí, abrita Por eso a mí no me gusta Grabar Jugarlo dos veces Grabarlo por tercera vez Y decir ¡Mira, sé jugar! No, no me gusta Ahora como ven Yo tengo más conviene En el juego Era imbécil Me hice más rápido Porque ya sé Lo que iba a hacer Un gamer Nunca tiene que ser El mejor Tampoco ¡Ay, mira! Le voy a demostrar A todos los niños Retas que me ven Que sea mejor No, huevón Juega porque te gusta ¡Ay, pucha de tu madre! ¡Puto pelado de mierda! Muy bien Abajo Yo voy a subir Y me voy a enfrentar Puto gordo Y lo voy a matar Putas misiones Hay un huevón arriba ¿Se fijaron? Puta madre Por un No hay nadie más, ¿no? El problema es El puto gordo, ¿eh? Dale, perga Puta madre Gordo hijo de puta Ok, tengo que aguantar acá Voy a consumir la hierba verde A combinarla Con esta cosa ¿Dónde estás? ¡Cardio gordo inflona! Cayó la gordo inflona Obviamente Tenía que matarte Puto Vamos por las siguientes Señores ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok, la siguiente Está en el otro lado Baja Jump down Lo bueno es que no han puesto Trapas de oso Acá Aquí Hierra verde Vamos a ir a la siguiente Puerta Trap, tac, 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 tac ¡Ay! ¡No jodas! ¿De verdad ¿Otro más? ¡Ah! ¡Su madre! ¡Cardio cagamos! ¡Puta, qué suerte El bastardo Huevón, eh Acá ven las puchas balas Ok ¡Hala de mierda! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Bien! Matamos al puto gordo Como que esta semana Ha sido de gordos Y de negros Todos Apuntados ¡Vamos! Perfecto Puerta activada ¡Algún tesorito, señor! No, no hay ningún tesorito ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! A ver Tan, tan, tan Ok Hay un checkpoint más adelante Así que Vamos para allá ¿Qué carajo está disparando? Ah ¡Tú! Vamos a avanzar Con cuidado. El de la bazooka es peligroso. Tienes que matarlo sí o sí. Este era el helicóptero del americano que fue tumbado. ¡Oh, oh! ¡No deje que se escape de las garras! Yo debería usar la sniper, huevón, pero mi arma favorita. Todos tenemos armas favoritas. Y la sniper es la que más me gusta usar en Red Change Evil. Aunque no debería usarla, debería guardarla para el final. Pero ya voy a cambiar de arma. Vámonos. Debería guardarla para el final, huevón. Pero no, huevón. La estoy gastando y malgastando igual. A ver, ¿dónde estamos? Ah, hay un tesoro, huevón. Atrás. Hay un tesoro atrás. Hay un tesorito. Voy a buscarlo otra vez, huevón. Ah, la puta madre. Ok, creo que lo vi. Ahí está, arriba. Muy bien. Me había olvidado el tesorito, huevón, eh. Por estar preocupado ahí. No te muevas. Ahí está. No te muevas. No te muevas. Leon, ¿estás bien? Para que se le para a Leon, obviamente. Para que hace puñete ahí al cuellito de Lanzo. Te voy a violar. La tengo, tura. A mí es la cara del pajero Leon. Aquí hay que quitar el escritor a ver porno. No te muevas, no. No te muevas, Ada. ¡Bienvenido! Bienvenido. Tienes una selección. Venga a volver cada vez. Un abrazo y nos vemos. Chucha, chau. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.